El estado de Baja California continúa en semáforo rojo por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, las ligas amateur de minifútbol en Mexicali ya reaperturaron sus instalaciones. Sin pruebas de COVID-19, pero confiando en la salud de sus jugadores, la Liga Forteza de Fútbol 5 llevó a cabo sus primeros juegos amistosos. Los protocolos de sanidad al entrar al inmueble son usar el tapete sanitizante y desinfectante de manos, así como conocer la saturación de oxígeno en la sangre y la temperatura corporal. Al graderío no pueden asistir acompañantes de jugadores, además de niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. ¿Qué serie de protocolos están llevando a cabo para esta reanudación? Estamos llevando a cabo lo que nos pidió la autoridad, el sector salud, con los permisos del ayuntamiento, llevando a cabo desde el inicio, en cuanto llegan con el tapete sanitizante, el secado del mismo calzado. Se usa el desinfectante en la entrada, se desinfecta al muchacho, después de ahí pasa lo que es el oxímetro y termómetro. Tiene que marcar arriba de 94 para poder, en desaturación de oxígeno en la sangre, para poder llegar a ser apto para jugar al deporte. No se admite porra, no se admite niños, no se admite mujeres embarazadas, ni adultos mayores. El jugador Edgar Corrales afirmó que a pesar de que practica un deporte de contacto, no le teme un posible contacto. Pues no me da temor porque los protocolos de seguridad que tienen se me hacen muy seguros, nos echan tanto como gel antibacterial, tenemos la sana distancia, nos checan el oxígeno, la temperatura antes de entrar, se me hace muy bien todo, la verdad se me hace seguro. Mientras que José Luis Mejía, quien también es un asiduo pambolero, opinó que es fiel creyente del destino. ¿Te da miedo poderte contagiar en este tipo de juegos al ser un deporte de contacto o qué piensas? Pues yo siento, siguiendo las indicaciones y a todos como todos nos checan, yo creo que pues miedo no es miedo, sino que pues lo que va a pasar va a pasar y ya. Otro de los ajustes en el regreso del minifútbol, es que la saturación del oxígeno debe de ser superior a 94 para poder ingresar al inmueble. Los jugadores deben de estar separados en el medio tiempo y no se puede escupir ni dentro ni fuera de la cancha. ¡Gracias!